Nueva York, por ti me muero, vaya Ciudad de Nueva York, sitio que tiene de todo Ciudad de Nueva York, dicen que tiene de todo Nunca se podrá olvidar, lo que en ti se vive Resentimiento de salsa, consentimiento Pero que pongan bien atención a lo que yo digo La salsa se está escuchando, consentimiento Nueva York, sitio de oportunidad Ya llegó, ya llegó, ya llegó la que tanto anhelaba Ya llegó la que esperaba Nueva York, sitio de oportunidad Yo sabía que un día tenía que llegar Y a Nueva York yo la fui a buscar Nueva York, sitio de oportunidad Y a mi madre, a mi padre que quiero tanto Va dedicado a este canto Nueva York, sitio de oportunidad Y es que yo quiero ser progreso en Nueva York La ciudad que más quiero Nueva York, sitio de oportunidad Y a Nueva York yo le dedico esta canción La siento del alma Nueva York, sitio de oportunidad Juárez Hernández La ciudad que más no la fue ¡Vaya Nueva York! Nueva York, sitio de oportunidad Tengo yo el presentimiento De que un día llegaría a triunfar Nueva York, sitio de oportunidad Yo sigo buscando en las escalas del Boricua Y entre tu anhelos en Nueva York Y es que en Nueva York yo gozaré En Nueva York yo triunfaré En Nueva York, sitio de oportunidad Sigo de oportunidad Sigo de oportunidad Sigo de oportunidad Sigo de oportunidad Nueva York, sitio de oportunidad No, no, no soy yo, sé más, yo te pido que escucha a Frankie cantando Nueva York, sitio de oportunidad Ha dedicado a todos los moriguanos latinos que adoro yo Nueva York, sitio de oportunidad Espero que este es Nueva York, pero que este es Nueva York, sitio que adoro Nueva York, sitio de oportunidad Pero que viva, que viva la música La música que escribo allá en Nueva York, sitio de oportunidad